El levanto inundeportivo ha salido esta mañana rumbo a Almería, donde se enfrentará esta noche a los de Juan Malillo a partir de las 8 de la tarde. Luis García cuenta con las bajas de Iborra, Héctor Rodas, Miguel Pérez y Juanfran por lesión, mientras que Gorka, Larrea y Cerra se quedan fuera por decisión técnica. La plantilla viaja con un único objetivo, ganar o ganar. Sí, además es un rival que tiene también dos puntos y estamos viendo que está costando mucho ganar a todos los equipos y bueno, yo creo que es nuestra oportunidad de darle algo bueno a lo que hicimos otro día aquí en casa, que yo creo que fue un gran partido y ahora necesitamos ganar. Yo creo que podemos sacar los tres puntos, estamos capacitados para ello y con esa intención vamos. Sí, yo creo que este equipo lo que necesita es sumar, yo creo que está haciendo las cosas bien, cada partido va mejor y yo creo que necesitamos los tres puntos. Por eso te digo que puede tener un balón importante el sumar allí, pero ya te digo, independiente del resultado, creo que el equipo está en una buena línea, está trabajando bien y yo creo que necesitamos ya un resultado positivo. ¿Cómo te encuentras de las molestias en la rodilla izquierda que te obligaron a retirarte el otro día en el entrenamiento? ¿Estás para jugar en Almería? Pues sí, estoy mucho mejor, he amanecido bien y creo que estaré para el partido. Sí, creo que se necesita ganar, hay que hacer las cosas bien, pero tampoco hay que desesperarse, hay que saber y tener en cuenta que hay un buen rival por medio y hacer las cosas bien, como las hemos hecho el domingo, pero un poco más concentradas. Muy bien. Muy bien.